Atención, el relojano que por seguridad se está prohibido a la vía, utilicen los pasos para un cuidado. Atención, por su seguridad, me remindo que es obligado a cruzar el tránsito, por favor, utilicen la cruz del pón. Atención, el relojano que por seguridad se está prohibido a la vía, utilicen la cruz del pón. Atención, el relojano que por seguridad se está prohibido a la vía, utilicen la cruz del pón. Atención, el relojano que por seguridad se está prohibido a la vía, utilicen la cruz del pón. Atención, el relojano que por seguridad se está prohibido a la vía, utilicen la cruz del pón. Atención, el relojano que por seguridad se está prohibido a la vía, utilicen la cruz del pón. Atención, el relojano que por seguridad se está prohibido a la vía, utilicen la cruz del pón. Atención, el relojano que por seguridad se está prohibido a la vía, utilicen la cruz del pón.